¿Cómo vamos a los saludos? Amigos, tengan ustedes muy buenos días, muy bienvenidos a la ciudad de Uguaye, a la sede de nuestro complejo deportivo, el Club Grimarí, para que en breves momentos más demos inicio a la ceremonia con el cual partimos en esta fecha del campeonato de la Federación de Sporting Play de Chile, entonando nuestro himno patrio. Vamos a saludar las delegaciones de los clubes de los Tigres, los amigos de Baquedano, Club Calquín, La Serena, amigos de Rosas del Sur, el Club Federico Cáceres también presente con nosotros. ¡Ojos de Águila! Y tu campo de flores volados, es la copia feliz de veré, maquillosa de la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. ¿Cuál es el grito? ¿Quién manda aquí? ¡Li Marín! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¿Va con el primero malo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Va con el primero malo? Sí, pues. Sí, pero ¿va con el primero malo? ¿Y al segundo le pegó, po? A ese le estoy dando la opción que quede con el segundo bueno. ¿El segundo lo pegó, po? Sí, po. Ya vamos con él los. No, lo que él... No, pero si ya le he pegado, ya he tirado. Sí, está bien. ¿Pero cómo le he tirado con el segundo blanco? No, muchachín. ¿Por qué debiste haber repetido? Aprender. No debiste haber disparado el segundo y haber levantado la mano y que te repitiera. Pero es que te confunde. Sí, po. Si salieron los dos simultáneos... ¿Cómo que se cruzan? Se cruzan. Salió en simultáneo. Claro. Pero tú debiste haber levantado la mano y no haber disparado el segundo blanco. Bueno, si iba a pasar la buena. Pero es que se confunde con el... Así es el Sporting Place. Y no es raro que uno de los jueces pueda tener diferencias. Sin embargo, reina la camaradería y el buen trato en la competencia. Nos llevamos varias sorpresas de Kirli y María. Entre ellas, de conocer a un pueblo que ama su tierra. Que habla de ella con orgullo. Y que se sienten felices por vivir allí. Vivir en un valle rico en agricultura. Estratégicamente posicionado en la región de Coquimbo. Por eso, sentimos que nos encontramos con un grupo humano que nos atendió de la mejor manera posible. Y que nos ha demostrado cómo han transformado al desierto en un vergel. ¿Primera vez que disparaste en Sporting Place? Primera vez, en Sporting Place, sí. ¿En nuestro modelo de modelía? Sí, en Compa que no me había disparado. Ya, perfecto. Es la primera vez. Es la experiencia. Y bueno, bienvenido entonces. Gracias, pues. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias. ¡Ahí está bueno! ¿Tiene la batería ahí? ¿Ahí está? Sí, porque siempre estamos debajo del estallón ¿No está ahí? ¿Ah? El buen ceviche del canela, ponele ahí O sea que ustedes pasaron por la playa primero Sí, pues a pillar los lenguaditos para el ceviche y para el almuerzo ¡Súper bueno! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Malo el primer plato! ¡Ah! Aquí habemos grandes y habemos chicos Ustedes son los grandes, ¿ah? ¿Cuál es su nombre, perdón? Luis Chino Oye, un gusto, ¿ah? Por si acaso, ¿usted jugó básquetbol alguna vez? En el colegio ¡Ah! 2 metros 5 2 metros 5 Un gusto verlo conocido Gracias Un gusto ¡Ya! ¡Esto fue bueno! Early, vale ¿Primos plato, molo? ¿Cómo te fue? Bastante bien. Oye, los amigos tuyos te dicen que tú estabas en una concentración lama. Así es, así es. Pero te fue bien. Ayuda mucho eso de las buenas vibras de los amigos atrás de uno deseándole lo mejor. Ahí están los amigos. Ayuda mucho. Cuando lo mandamos, ¿cuánto pegó ya el joven de allá en la esquina? ¿Se esmeró por lo menos? Dijo que su concentración de Buda había sido con resultados positivos. Pero lo mandamos a hacer cancha completa el hombre. Que no había almorzado. Por si yo andaba con el pegatanque. Vamos a aprovechar porque mira, este es para el Ángel Calameño. Mira, nos trajo gorro, nos trajo el último viaje el hombre. Ay, qué bueno, qué bueno. Este es especial para el Ángel Calameño. Ya, perfecto. Nos trajo de todo. Oye, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Espero que lo hayan pasado súper bien. Para nosotros esto es unión, camaradería, pasarlo bien, los amigos. Una buena entretención. Eso, para todos. Viene el llapa. Viene el llapa. La espalilla no hay que ni mirarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Voy! Malo el plato. Después de llegar del mundial en Hungría. ¿En Hungría? En Hungría, sí. Grande el cambio. Oye, pero sobre todo, ¿qué enseñanzas obtuviste tú de este mundial? Principalmente todo lo que hay que cambiar mentalmente, como la mentalidad de nosotros para mejorar las cosas. La infraestructura obviamente es diferente, hay más máquinas, más cosas. Pero nosotros con lo que tenemos podemos, me refiero, podemos tener un poco las condiciones que tienen los tiradores allá. Hay que cambiar la mentalidad y atreverse a disparar otro tipo de plato, que es el verdadero Sporting. Aquí en el fondo nosotros tiramos como un compact en peanas de Sporting. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La distancia, los tipos de platos, por ejemplo, aquí los platos son todos súper planos. Si tú te fijaste en todas las canchas, casi el 80% de los platos todos de arranque, muy cuchillos, no hay ningún plato con ángulo. Allá tú no veis ningún plato así. Todos son con curvas, se vienen encima y con diagonales. Mucho plato técnico. Pero es muy difícil ver platos así, prácticamente no hay. Y bueno, las distancias, pues había platos hasta 80 metros. 80 metros. 80 metros. ¡Halo, ambos! Oye, he intentado perseguir a la dama todo el rato y se me pierde. Ahí está, 100% como para usted. Oye, ¿cómo te ha ido? No, ya fue mi guía. Ya. Pero igual estáis aquí batallando. Sí, igual. ¿Te queda alguna cancha, no? No, terminé recién. Estoy en cancha. Bueno, te perseguimos con las cámaras todo el día y no pudimos. Así que... Muchas gracias. Igual está la imagen tuya aquí. Cuando ustedes quieran me dicen nomás. Vale, muchas gracias. Ya que estén bien. Chao. ¿Cómo está Santa María con la competencia? Bien. Estábamos preparados hoy. Ya. Venimos enfocados. Muy enfocados. Las canchas están difíciles. Pero... Vamos a hacer lo mejor posible. No puede. Bien. Malo, el primero. Igual está. Igual está. Igual está. Espérate, hay una apuesta. ¿De qué se trata? Que si ella me gana, por cancha. Ya. Estamos haciendo una competencia. ¿Quién gana por cancha? Ya. Entonces hay una... Hay una salida a terreno. De por medio. Ya. Perfecto. ¿Algo se puede hacer o no? ¿No hay regalo de lecería? No, lecería no. O el gobierno, no. Me salí de las fundaciones. Me salí de las fundaciones. Se estaba poniendo medio complicado. Permiso. Bien. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Volviste a disparar y te sentiste bien por lo menos? Sí, tenía harto tiempo sin presentarme en las fechas. Se dio la oportunidad de poder venir a competir, así que fue entretenido más que nada el compartir con las personas, volver a sociabilizar y volver a encontrarse de nuevo con la escopeta. Oye, y buenos resultados, o sea, te nace que disfrutes y también tengas buenos resultados. No sé si buenos resultados sería cuando uno se hierra muchos platos o te pierdes en la secuencia, que fue lo que me pasó justamente en esta cancha, que se me perdieron los platos, por decirlo de una manera, me desorienté con la secuencia y bueno, me arregué los platos. ¿Qué se lo va a hacer? Es parte del juego. ¿Cómo te sentiste nuevamente en el podio? Es algo que a uno le nace el disparo solamente, no es sentirse bien y disfrutar como siempre decíamos con mi hermano. Este triunfo siempre va a ser dedicado para él y dar las gracias a la familia que siempre está acompañando en este sentido porque de una manera u otra éramos los dos los que siempre andábamos juntos y Dios quiso otra cosa, pero aquí estamos siguiendo la pasión que nos apasionaba a los dos, no dejando de lado lo que nos gustaba. Gracias.